128 casos ahí lo vemos en pantalla la cifra más alta en toda la pandemia que el próximo sábado va a cumplir 14 meses exactos aquí en el valle del general 128 casos nuevos de kobe para hoy 2316 es la cifra de activos en este momento 3853 la cifra de recuperados 3 fallecidos se reportan en las últimas 24 horas estamos en 112 en este reporte del ministerio de salud y el total 6281 corredores 19 casos nuevos para hoy 182 la cifra de activos 3391 la de recuperados 56 fallecidos y 3629 el total golfito 25 casos para hoy 182 también está la cifra de activos 1814 la cifra de recuperados 15 fallecidos y 2011 el total buenos aires 10 casos para hoy la cifra de activos en 382 1116 la cifra de recuperados 47 fallecidos y 1545 el total para buenos aires cotobrús tres casos nuevos 206 activos 1121 1121 los recuperados 10 fallecidos y 1337 la cifra acumulada el cantón de osa fue el segundo con más casos este miércoles con 35 196 los activos 1135 los recuperados 37 fallecidos y 1398 el total sumando los seis cantones 220 casos para este 12 de mayo el total de activos 3464 12 mil 430 los recuperados con 277 fallecidos y el total según este reporte del ministerio de salud en toda la región brunca 16 mil 201 179 179 Gracias por ver el video